Hemos sido parte de un movimiento que está trabajando para cambiar el mundo. Hemos sido parte de un movimiento que crece y se ha convertido en una familia. Hemos ayudado a cambiar el mundo con el arte como herramienta. Hace nueve años creíamos que organizar una actividad artística de calidad, que era imposible. Hoy hemos comprobado que esto es muy difícil, pero que en colectivo no es imposible. El tercer domingo de muchos meses hemos tejido cultura y nos hemos tejido con la cultura. Cultura que no solo viene de afuera, sino que está viva y nace en nuestras comunidades. En equipo aprendemos convivencia con las personas que nos rodean y con el resto de los seres. Estamos convencidos y convencidas de que en todo este tiempo hemos cambiado un pedacito del mundo. La Peña trabaja en equipo, que es más bien como una familia que se renueve constantemente. Y como familia. Agradecemos a todas esas personas que han estado con nosotros y nosotras durante todo este tiempo. Productores. Gente que ha participado como público. Artesanas. Artesanos. Artistas ramonenses. Gente de la mesa de trueque, de talleres. Gente que cocina. Productoras. Artistas internacionales. Talleristas. De la producción de la peña. Niñas. Niños. Gente de la mesa del trueque. Abuelitas. Gente joven. Adultos y adultas mayores. Todo el público. En fin, todos los problemas que nos han ayudado a llegar a este punto. Por eso, nuestras puertas están siempre abiertas para que nuevas personas se integren a la peña. Este mes celebramos las primeras 100 peñas. Los primeros 9 de muchísimos años. Y decimos que son las primeras 100. No porque sea fácil llegar hasta aquí. Por el contrario. Ha sido un esfuerzo importantísimo. Pero. Estas son las primeras 100 de muchas, muchas más. Los primeros 9 de muchísimos años. Peñas y años en los que queremos crecer como colectivo. Queremos aprender y compartir sobre la cultura que nos hace humanos y humanas. La cultura que te asciende el concepto añejo que le encasilla en las bellas artes. La cultura que nos hace iguales a todos y a todas sin importar de dónde vengamos. La cultura universal. La cultura latinoamericana. La cultura costarricense. Sí. Queremos seguir aprendiendo y compartiendo todo esto. Porque sabemos que así compartimos la cultura ramonense, que es una cultura viva que une a las personas.